Hola apasionados de Dios, el ruag, el viento, el soplo de Dios está sobre ti y sobre mí. Ezequiel 37, 9, 14 dice, entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu, así dice el Señor, di al Espíritu, así dice el Señor. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor te ordena hoy a que digas, ven de los cuatro vientos, Espíritu y sopla, y todo muerto vivirá. Muerto espiritualmente, muerto físicamente, Espíritu Santo, soplo de Dios, neuma de Dios, ruag hakodesh, sopla de los cuatro vientos y trae vida. Tienes que declararlo y decretarlo sin temor y levantarte como el profeta que Dios ha llamado. Levantarte y profetiza y dilo, porque el Espíritu Santo de Dios resucita toda persona y toda circunstancia, aunque hayan cosas muertas físicamente, también espiritualmente, Él resucitará todo si tú lo declaras. Así que vamos a orar creyendo. Espíritu Santo, ruag de Dios, soplo de Dios, yo declaro en esta hora y digo, ven de los cuatro vientos, Espíritu Santo, sopla tu vida en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, sopla tu aliento poderoso y resucita lo que tienes que resucitar. Vivifica en esta hora, poderoso Espíritu Santo de Dios, cada vida que me escucha, ahí donde estás, yo decreto sobre ti el soplo del Espíritu Santo de Dios, para que seas vivificado, restaurado y levantado en esta hora junto con tu familia, junto con tus negocios, ahora mismo el Espíritu de Dios sopla sobre ti, sopla sobre ti, sobre las naciones de la tierra, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sopla Espíritu Santo de Dios y profetizamos vida en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, Padre. Muchas bendiciones, un feliz miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.